No es de sangre, ni de nadie, ni nada Y me hicieron ir a llorar Yo sabía de tan linda, de tan linda Porque alguien me debe pelear Y son de mi señor, de mi señor Y son de mi señor, de mi señor Y son 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 de mi señor Y muy tarde te comprendí Te amaré, te amaré Cualquier hora pienso en ti Te amaré, te amaré Cualquier hora pienso en ti Te amaré, te amaré Cualquier hora pienso en ti Hasta que te conocí Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Cualquier hora pienso en ti Te amaré, te amaré 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 Te amaré Te amaré, te amaré Te amaré Te amaré, te amaré Gracias por ver el video.